Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo Toyota en el WEG porque como sabemos Toyota respondió a la sanción y como dicen ellos mismos no hemos modificado esa pieza desde 2017 bueno, el equipo Nippon se defiende tras la decisión de los mismos comisarios de excluir a los dos autos de la carrera y arrebatándole el triunfo de las 6 horas de Silverstone y bueno, como sabemos el Toyota número 8 de Kazuki Nakajima Fernando Alonso y Sebastián Boemi conquistaron ayer la victoria de las 6 horas de Silverstone con el auto número 7 cruzando la línea de meta en la segunda posición ahora después de que la carrera terminara los comisarios descalificaron a ambos Toyotas TS 050 Hybrid debido a infracciones técnicas ambos autos presentaban problemas con las platas de madera que controlaban la altura del suelo y bueno, después de esto la marca Toyota ha hecho un comunicado en el cual defienden que dicha parte de ambos autos bueno, no ha sido alterada desde el comienzo de la temporada que se vio dañada debido a la configuración del circuito y bueno, eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao